Para que nunca me olvides chaparrita de mi alma Soy mi canción para que sea tu alegría por la tarde, noche y día Y en tu sueño dormida te amaré vida mía Para cuando regreses no te olvides del día Cuando yo robé tu primer beso que feliz momento nos atardecía Luego nos cayó la noche encima, se escondió la luna y tú fuiste mía Tengo que marcharme por un tiempo pero sé que pronto volveré contigo Para que un atardecer de nuevo me entregué tus besos y tu amor completo Te dejaré mi canción para que sea tu alegría por la tarde, noche y día Y en tu sueño dormida te amaré vida mía Para cuando regreses no te olvides del día Cuando yo robé tu primer beso que feliz momento nos atardecía Luego nos cayó la noche encima, se escondió la luna y tú fuiste mía Tengo que marcharme por un tiempo pero sé que pronto volveré contigo Para que un atardecer de nuevo me entregué tus besos y tu amor completo Música 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 Música